Buenos días, damos inicio al gabinete 953 aquí en la delegación Miguel Hidalgo. Iniciamos con el parte informativo de la Fiscalía Desconcentrada en Miguel Hidalgo. Buenos días, por parte de la Fiscalía tenemos el siguiente reporte correspondiente al día 16 de enero. En la coordinación Miguel Hidalgo 1 se iniciaron dos robos a transante con violencia, un robo a negocio con violencia y dos robos de vehículos sin violencia. Miguel Hidalgo 2 se inició un robo a transante con violencia y un robo de vehículos sin violencia. Miguel Hidalgo 5 un robo a negocio con violencia. Por lo que respecta al día 17 de enero, en la coordinación territorial Miguel Hidalgo 1 se iniciaron dos robos a transante con violencia, un robo de vehículos sin violencia. Miguel Hidalgo 2 un robo a transante con violencia y un robo de vehículos con violencia. En el turno con detenidos se inició un robo a casa habitación con violencia. El día 18 de enero, en la coordinación territorial MH1, un robo a transante con violencia, tres robos a negocio con violencia. Miguel Hidalgo 2, un robo a negocio con violencia. Miguel Hidalgo 4, un robo a negocio con violencia y un robo a transante con violencia. Miguel Hidalgo 5, dos robos a transante con violencia, un robo a transante sin violencia. Y en el turno con detenidos se iniciaron dos por robo a transante con violencia. Haciendo todo por parte de la Fiscalía. Gracias. En el turno con robo a transante con violencia en violencia pública, se tienen 28 emisiones con 24 detenidos al juzgado calificador y se ingresaron 14 motocicletas al depósito vehicular. Por parte del sector Sotelo, se siguen implementando los dispositivos de pasajeros seguro en la colonia Pensil. De igual manera, se llevan a cabo los recorridos de vigilancia en la colonia Irrigación, Loma de Sotelo, Loma Hermosa y Granada. Tenían un resultado de una remisión con un detenido al Ministerio Público por robo a negocio, una remisión con un detenido al Ministerio Público por robo a casa habitación con violencia. Se tienen 20 emisiones con 20 detenidos al juzgado calificador y 18 motocicletas ingresadas al depósito vehicular. En cuanto al sector Chapultepec, en la misma manera se llevan a cabo los dispositivos de seguridad. Esto en las colonias Bosques de las Lomas, Lomas de Bessares, Lomas de Bireyes, implementando puntos fijos para evitar el robo al conductor de vehículos, teniendo un resultado de 33 remisiones con 35 detenidos al juez cívico, 18 motocicletas ingresadas al depósito vehicular. Y por parte del sector Polanco se tienen de igual manera los dispositivos. Esto en la avenida Periférico y lo que es espacio de la reforma para evitar el robo al conductor de vehículos. De igual manera la venta informal, teniendo un resultado de 41 remisiones con 41 detenidos al juzgado calificador y 20 motocicletas ingresadas al depósito vehicular. Cuanto al sector Tacuay no se siguen dando los recorridos de vigilancia. Esto en la colonia San Miguel Chapultepec, Escalón, y en las vías primarias como son Periférico Observatorio y Constituyentes, teniendo un resultado de una remisión con un detenido al Ministerio Público por robo al conductor de vehículo con violencia. Se tienen 25 remisiones con 25 detenidos al juzgado calificador y 18 motocicletas ingresadas al depósito vehicular. ¿Cuál sería el cuantos por los diferentes sectores de Miguel Hidalgo con Dios? Hola, buenos días a todos. Por parte de la dirección de Hidalgo, lo que respecta al área de deporte, siguen los Juegos de la Ciudad de México, lo que son los deportes infantiles, juveniles y paralímpicos. Este fin de semana continuamos con boxeo en el Deportivo Oceanía a partir del sábado a las 9 de la mañana, si alguien quiere acompañar. Asimismo, inicia Fronton en el Deportivo Chapultepec. Y el día domingo iniciamos con básquetbol en el Deportivo 18 de marzo a partir de las 9 de la mañana, también si nos gustan acompañar. Asimismo, el equipo de luchas asociadas va a participar en la delegación Gustavo Madero. Y por último, el equipo de triatlón en la puerta 4 estará participando en la puerta 4 de la delegación Benicero Carranza en la ciudad deportiva, participando en el equipo de triatlón. Asimismo, por el área de salud, tenemos la jornada de servicios en la jornada del Deportivo Pavón, donde soportará mastografías, tomas de glucosa, servicios veterinarios, estarán en el horario de 9 a 1 de la tarde. Eso es todo por parte de salud social. Muy buenos días. El informe de vía pública es el siguiente. Tacuba 8 levantamientos, Sanzure 7, Poraco 14, Lomas 10, Tacubaya 3, Argentina 2, Chapultepec 4, Nocturna 7, lo que da un total de 55 levantamientos en los días que corren del 16 al 18 de enero. Asimismo, en materia de informe relativo al gobierno, se ha dado seguimiento a las solicitudes de los precandidatos para la ocupación del espacio público, recordándoles que deben presentar los avisos correspondientes ante la Dirección General de Servicios Jurídicos y Gobierno. Asimismo, se han atendido las peticiones de liberación de avenidas principales por región San Polán y, asimismo, se han atendido diversas mesas para tener conflictividad. En cuanto a concertación, se instaló una mesa para atender queja vecinal en Descartes 100, en Trespico 58, se hizo visita a Bahía de Espalma 6, Eugenio Sué 226, y también se hizo recorrido con vecinos de la colonia de San Miguel Chapultepec y personal de CEMOVI para atender la problemática en la calle de alumnos esquina Pedro Antonio de Los Santos. Y se atendió a distintos liderazgos de comercio ambulante que se manifestaron en la delegación el miércoles ciudadano. En cuanto a la jornada jurídica, se llevará a cabo mañana sábado 20 de enero, el día de mañana en el Jardín Indiana, en esquina con Marazof, Jardín Indiana 57, en la colonia Tacuba, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. En cuanto al informe jurídico, se han llevado a cabo dos clausuras, una suspensión, tres levantamientos, tres levantamientos, una inspección ocular, 27 inspecciones de obra, 19 en materia de giro mercantil, seis o una de estacionamientos públicos, y es el informe relativo a la Dirección General de Servicios Jurídicos y de Gobierno correspondiente a los últimos días de esta semana. Sí, buenos días. Con lo que respecta a la Dirección de Prevención, del 16 al 18 de enero se realizaron seis operaciones operativos, con aproximadamente 30 metros cúbicos de cachivaches retirados de la vía pública. Asimismo, se remitieron a tres personas al juzgado cívico por ingerir bebidas embriagantes en la vía pública en la colonia Escandón. En lo que respecta al trabajo de policía auxiliar delegacional, se hicieron 131 remisiones al juzgado cívico, 86 por usar las áreas y vías públicas sin autorización, 10 por ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública, 24 por obstruir la vía pública y o apartar lugares de estacionamiento, 8 por fumar o inhalar sustancias tóxicas y 3 por orinar en la vía pública. Asimismo, se hizo una apuesta al Ministerio Público por el delito contra la salud en la colonia Anáhuac, segunda sección. Asimismo, a petición de los vecinos de la Unidad Habitacional Marina Nacional, hemos realizado recorridos al interior de esta unidad habitacional. En las llamadas recibidas en el centro de monitoreo se recibieron 214 llamadas, de las cuales 83 son policiales, 75 prehospitalarias, 23 emergencias urbanas, 19 alarmas vecinales y 14 correspondientes a servicios públicos. En cuanto a la instalación de alarmas vecinales, se instalaron 31 nuevas alarmas vecinales en las colonias Argentina Antigua, Argentina Poniente, Cuauhtémoc Pensil y Pensil Sur. En cuanto a la instalación de luminarias de fachadas, se instalaron 63 nuevas luminarias de fachadas en las colonias Ansures, Argentina Poniente y Cuauhtémoc Pensil. Estaremos hasta el día de hoy en la colonia Cuauhtémoc Pensil y a partir del próximo 22 de enero estaremos en la colonia Deportiva Pensil. Les cedo el uso de la palabra a la Dirección de Protección Civil. Muchísimas gracias. La Dirección de Protección Civil se complace en informar al auditorio y a esta mesa que en el periodo comprendido entre el 16 al 18 de enero hemos realizado una diversidad de acciones. Pero sin embargo tengo que empezar diciéndoles que... ...porque implica el aumento posible de incendios forestales en las áreas donde tengamos nosotros este tipo de material. En ese sentido, en esta semana atendimos un conato de incendio en la tercera sección de Chocultepec que afortunadamente fue reaccionado rápidamente por la gente de Protección Civil y los bomberos y fue mitigado, controlado, reducido y extinguido rápidamente a quemándose nada más 30 metros cuadrados de pastizal. Esto es muy importante señalarlo ya que el 90% de estas circunstancias ocurre por manos del hombre. Es decir, se recomienda no hacer fogatas en lugares de esta naturaleza, no apagar cigarrillos porque esto puede ser motivo de un incendio forestal. Así mismo recomendamos y les recordamos que estamos en la época de mayor alquidez de la temporada de frío o de este invierno y es recomendable que la gente tome en consideración lo siguiente. Debemos realizar ejercicios en lugares cerrados, usar chamaras y auxiliares de algodón o lana. Si cuenta con chimenea en su hogar, mantener una ventilación adecuada. Si va a salir del lugar caliente, cúbrase la nariz y boca para evitar respirar el aire frío. Tener especial cuidado con niños y personas de la tercera edad ya que son muy vulnerables a estas bajas temperaturas. En caso de presentar afectaciones a la salud, acudir a la unidad de salud más cercana, no automedicarse. Consumir agua y alimentos altos en vitaminas A y C. Evitar fumar en lugares cerrados y mantener muy alta la atención sobre las recomendaciones que sobre este tema emita la delegación Miguel Hidalgo en las redes sociales. Asimismo, les informo que en el periodo que estamos comentando, continuamos haciendo recomendaciones a las escuelas primarias. En este caso fue a la María Contreras en la colonia San Miguel Chapultepec para que alumnos, padres de familia y personal docente sepan cómo reaccionar ante una situación de emergencia. En el periodo que estamos informando también asistimos a una reunión de vigilancia para en el Comité de Infraestructura del Subsuelo con el objetivo de verificar que las 14 obras que se están realizando por parte de gaseras, compañías telefónicas y demás sean hechas de manera correcta y de manera cumpliendo con las normas que así se establecen. También asistimos el día de ayer a una reunión convocada por la Secretaría de Gobierno relacionada con el Programa de Reconstrucción de la Ciudad de México y de la plataforma CDMX. En el periodo que se informa tuvimos también un aviso falso de alarma de amenaza de bomba. Esto ocurrió en el Deportivo Plan Sexenal. Tuvimos que evacuar a 225 personas y con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México se determinó que esta amenaza había sido falsa. Finalmente les informo que en el periodo que estamos comentando hemos atendido 28 incidentes, 10 clínicos y 8 traumas. Asimismo atendimos 10 incidentes urbanos, una barra caída, un registro de CFE sin tapa, un incendio en Pastisal en la tercera sección del bosque de Chacupec que ya comenté, una amenaza de bomba que ya comenté, tres valoraciones de árbol en riesgo, una rama de riesgo en caer. Eso es cuanto por lo que hace la División de Protección Civil. Muchísimas gracias y buen día. Gracias. Gracias, muy buenos días. Saludo con mucho gusto a mis compañeras y compañeros internantes de esta mesa en el evento internacional. Por supuesto, como cada día, igual un placer saludarles vecinos y vecinos que nos ven a través de esta red social de Periscope para informarles de las acciones ejercidas en el proyecto de este equipo de representantes de jefatura de gobierno de la Ciudad de México aquí en Miguel Hidalgo. Primer término, comentarles que en el marco del miércoles ciudadano estuvimos atendiendo a vecinos y vecinas de las colonias Anáhuac, Argentina Antigua, Escandón, Reforma Social, San Juanico Pencil, Cuauhtémoc Pencil, Popo, San Miguel Chapultepec, Pencil Norte y Colonia Granada. El día de ayer estuvimos asistiendo a reunión de seguridad escolar en el marco del Consejo de Seguridad contra la Violencia que convoca el Instituto Politécnico Nacional y se lleva a cabo en el plantel número 4 del CECID. Ahí nos reunimos con autoridades y padres de familia de este plantel educativo para atender y resolver la problemática de seguridad escolar. Asimismo, se llevaron a cabo las cinco conexiones territoriales, sesión de las cinco conexiones territoriales de seguridad pública y procuración de justicia, en la cual nos informa, nos informó funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social que forman parte de esta coordinación de los programas que ponemos a su disposición. En primer lugar está el programa de limpieza dental, que este se va a llevar a cabo en Golfo de Adén y Marina Nacional entre las calles Lago Hurón y Lago Superior de lunes a viernes de 10 a 17 horas. También estará el programa de lentes para vista cansada. Este inicia el 23 de enero en un horario de 12 a 16 horas en el módulo de seguridad. Este está ubicado en Lago Herme y Lago Colín, ahí casi a un costado del Deportivo Pavón para mayor referencia. Por nuestra parte sería cuanto, les deseo un excelente fin de semana. Muchas gracias. Agradecemos su atención y quedamos convocados para el próximo martes 23 de enero en este mismo lugar. Muchas gracias.